Se financiará 19 proyectos destacándose el rol de los dirigentes, su organización y fuerza para impulsarlos. El fondo tiene por objetivo financiar iniciativas cuya finalidad sea la promoción de interés general en materia de derechos ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medio ambiente o cualquier otra de bien común. En la versión de este año postularon 54 organizaciones. Hoy día recibimos con mucho aprecio este aporte que va a servir para reforzar la entrega de pañales de nuestros adultos mayores. Sabemos que dos paquetitos de pañales en el mes es poco, pero por lo menos es una ayuda. Queremos que siga persistiendo la ayuda y con este tipo de acciones, tanto del gobierno regional como de municipalidades, en algún momento o de todos los entes que trabajen con adultos mayores, creo que es bien importante y por supuesto que se le agradece enormemente a nombre de esa gente que hoy día está postrada en cama y que necesita estos implementos. Nosotros tenemos un proyecto que no es novedoso, sino que es necesario, que es el bullying. Entonces vamos a ayudar a los niños y a los jóvenes a salir de todo esto que significa tan feo que es el bullying, a través del folclor, a través de la cueca. Van a tener talleres de cueca y de autoestima para que aprendan a quererse más, aprendan a querer más a su entorno, todo a través de la música y del baile. También se entregaron recursos para proyectos como rescate de la cultura alimentaria Mapuche-Huelliche, campeonato de futsal infantil, jornadas contra la violencia y discriminación de género en Puerto Natales, talleres de salud física y deportiva, autocuidado y alimentación saludable en niños y jóvenes. Gracias.